Bueno, entonces, el proveedor que vamos a ver se llama ski.com para los clientes. Para nosotros, la página se llama sellmountainvacations.com. Es proveedor de nosotros y lo van a encontrar en Vacation Packages en Suppliers Info, ¿ok? Como les decía, la temporada de ski va de los meses de finales de octubre, principios de noviembre a mediados del mes de mayo. Los mejores meses para esquiar son enero, febrero y marzo, ¿ok? Ok, entonces, en Supplier Info, este es el Travel Café anterior, pero bueno, ya que hay en Vacation Packages, va a estar como ski.com. Voy a repetir, ski.com es el nombre comercial, ¿sí? El nombre para nosotros es sellmountainvacations. De todas formas, cuando entren, así se los va a dar, ¿sí? Entonces, entran a ski.com y les va a aparecer esta información, ¿ok? Les va a decir que para poderse dar de alta, en Agency Name tienen que poner Arts of Travel, ponen el número de IATA y su información personal, ¿ok? Cuando ustedes entran, tienen que buscar el botón que dice Register, ¿ok? Que es el que les está marcando ahí la presentación. Y estos son los datos, o este es el formulario de acceso o de registro que les da ski.com. Los únicos datos que son de Arts of Travel son estos que aparecen ahí, ¿ok? El Agency Name y el IATA. Todos los demás datos que les pide son datos de ustedes, ¿sí? Ya que ustedes mandan y les regresan a ustedes en el correo que dice que ya están aceptados, van a acceder a la página nuevamente sellmountainvacations.com. Pero en lugar de entrar por Register, van a entrar por Login, ¿ok? Cuando ustedes den Login, les va a aparecer esta página, en la cual les va a pedir el correo con el que se registraron. Van a ingresar el correo y van a poner Login. Lo siguiente que va a pasar es que les va a llegar un correo a su casilla y ese correo va a traer una liga que dice Go to Account. Entonces, dan clic en esa liga y los va a llevar a la página principal de Ski.com. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, vamos a seguir. En la página de Ski.com, esta que es, digamos, la página principal, ¿sí? Van a encontrar varias cosas. Al centro, como en la mayor parte de nuestras páginas, de nuestros proveedores, van a encontrar un buscador. Arriba a la derecha, les va a decir Account, que es todo lo que tiene que ver con su cuenta. Y acá tienen un menú, arriba a la izquierda. ¿Ok? Si ustedes seleccionan el menú, van a tener varias opciones. Entre esas es su dashboard, que es la página principal, su perfil, todas sus reservas y todos sus quotes. ¿Qué son los quotes? Todos los presupuestos que ustedes hacen. ¿Sí? Todos esos se quedan registrados y ustedes pueden acceder a ellos después para hacer la reserva. ¿Ok? Entonces, si le ponen quotes, les van a aparecer ahí todos los quotes que tienen registrados. Este... O que han hecho. ¿Sí? Tienen una validez de 30 días. Después de 30 días, ya no son válidos. Entonces, si no se ha pagado la reserva, el precio, como en cualquiera de nuestros proveedores, puede variar. ¿Ok? Bueno. Dentro de menú, además de todo eso, van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar diferentes cosas. Quotes and bookings, agent tools y ski resorts. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuáles son todos los centros de ski que maneja este proveedor, tendrían que ir a All Ski Resorts. O después se los viene, se los pone por zona. El este de los Estados Unidos, el oeste de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica y Japón. ¿Ok? Lo más tradicional, donde viaja el mercado mexicano, es al oeste de Estados Unidos, que es donde está Colorado. Y California. Son los centros de ski que más usamos los mexicanos. Day, Breckenridge, Copper Mountain, Whistler en Canadá, Banff en Canadá, Biberland en California, Tahoe. ¿Ok? Todos esos están del lado oeste de Estados Unidos. ¿Ok? Nosotros prácticamente no vamos a los que están del lado oeste. Este. ¿Ok? Y en Canadá van a encontrar principalmente dos centros de ski que les van a pedir, que son Whistler y Banff. ¿Ok? Ahí vienen todos. Tienen también una parte muy interesante de entrenamientos que yo les recomiendo a todos ustedes. Que tomen todos los videos de entrenamiento que vienen de esta página. ¿Por qué? Porque en ellos les hablan, entre otras cosas, de los centros de ski. Entonces, para aquellos que no los conocen, ¿sí? Entonces, es bien importante que sepan, por ejemplo, cuántas montañas hay en Dale. Cuáles son las familiares y cuáles no. En dónde están los skis pool y todo ese tipo de información. Porque cuando ustedes averigüen qué tipo de, o sea, quién va a viajar. Van a tener que elegir en qué montaña les queda mejor para que ustedes se lo asesoren. Hay montañas que tienen pistas mucho más complicadas que otras. Hay montañas que son familiares. Con pistas que van desde muy tranquilitas a otras no tan complicadas. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una familia con niños chiquitos que nunca han esquiado. Pues, lo mejor es mandarlos a un lugar familiar en el cual vayan a esquiar, pero que también se vayan a ir a vivir. ¿Ok? Si ustedes no ven esos videos y no averiguan los destinos, no van a poder asesorar a su cliente. Entonces, por ejemplo, si un cliente les llama y les dice, oye, yo quiero ir a un viaje familiar de un hijo de dos, un hijo de seis, nunca hemos esquiado. Pero, abringan cuál de las cuatro montañas de Bale que está mejor y pongan en el hotel más acá. O tal vez mándenos a Breckenridge que es mucho más, mucho más familiar. ¿Sí? Entonces, es importante que vean todos estos videos de entrenamiento. Estos videos de entrenamiento que están acá, les van a poner, por ejemplo, en Aspen. ¿Cuántas montañas son en Aspen? Más o menos, ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los hoteles que están mejor? ¿Sí? De Valley. Y así les van a ir poniendo cada uno. ¿Sí? Entonces, vean esos videos. Es bien importante que ustedes entrenen a fondo en todo lo que tiene que ver con la esquiada para que puedan venderlo bien. ¿Ok? ¿Qué más les va a dar la página? La página los va a ayudar para encontrar la mejor opción para el cliente. Abajo, en esta página, en el dashboard, hasta abajo, van a encontrar estos videos que vienen ahí. O bueno, no son videos, son secciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren un viaje familiar, pues van a entrar donde dice Family. Luxury también, por si quieren algo más de lujo. O sea, algo que tenga más fiesta. Algo que sea para expertos, para intermedios, para beginners. ¿Sí? All inclusives. Entonces, es bien importante que vean esto, porque les va a ayudar a ustedes a dirigir a sus clientes a la mejor opción para ellos. Y es un viaje tan caro, y vuelvo a lo mismo, que depende de tanta suerte de que la vida está bien. Que entre más acoten las posibilidades que le van a dar a sus clientes, mejor. Le van a ayudar a tener un mejor viaje. ¿Ok? También abajo viene cuáles son los resorts que mejor se venden. ¿Sí? Entonces, ahí les va una explicación de Vail, de Aspen. ¿No? ¿Por qué les dice, por ejemplo, en Aspen, cuatro diferentes vacaciones de esquí en un solo destino? ¿Por qué Aspen, por ejemplo, tiene cuatro montañas diferentes? Y cada montaña tiene diferentes características. ¿Ok? Entonces, ahí les va a decir cuál es el mejor viaje para sus clientes. ¿Sí? Y en cada uno de estos videos les va a ir diciendo cuáles son las características de cada uno de estos lugares. ¿Sí? Y entonces, es bien importante que ustedes le puedan dar la mejor recomendación a sus clientes. Y esquí.com les está dando en su página toda la información para que ustedes puedan asesorar correctamente a sus clientes. Hay muchísima información. Es por eso que ustedes se metan y la busquen y la lean y la estudien para que puedan darle el mejor viaje a sus clientes. ¿Ok? Además de eso, esta página tiene un chat de ayuda que para mí es el mejor chat de ayuda que existe de cualquiera de nuestros proveedores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta página, las personas que están ahí son especialistas en esquí. Te pueden organizar todo tu viaje y no te quitan comisión. Es decir, si la reserva te la hace el señor al que llegas por el chat, tú ganas exactamente lo mismo en comisión que si la haces tú. Y la diferencia es que ese es especialista en esquí. ¿Ok? Entonces, no duden en usarlos. Yo los he usado muchísimas veces. Entonces, el único problema de eso es que los presupuestos que te mandan no vienen, no vienen, ¿cómo se llama? No vienen separados. ¿Ok? Entonces, ese es el único problema. Pero fuera de eso, la verdad es que es una maravilla el servicio que tú le llamas. Y es más, cuando él te pregunta, oye, ¿quién viaja? Ah, no, pues mira, viaja una familia de cuatro adultos, dos niños. Ya han viajado, no, nunca han viajado, nunca han esquiado. Y entonces él dice, oye, mira, esta persona que nunca ha esquiado, que me quieres, que quiere su viaje a Whistler, pues yo te recomiendo que mejor le propongamos que viaje a Breckenridge, porque va a encontrar ahí un viaje muchísimo más familiar. Si es en Whistler, le va a costar más trabajo a las montañas, por esta y esta y esta razón. Te va a dar los argumentos para que tú hables con tu cliente y le expliques por qué le estás recomendando ir a otro resort. Ahora ya, si el cliente quiere ir a eso, bueno, pues el cliente quiere ir a él, no. Pero tú ya cumpliste con la parte de asesorarle qué es lo mejor del viaje. ¿Ok? Pues no duden en usar la parte de ayuda que tiene la página. De verdad, es de lo mejor que yo he visto. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un presupuesto. ¿Ok? Tienen un segundito. Y díganme, por favor, si ven... Si están viendo cómo entro a la página de Cell Mountain Vacation ya en internet. Y sí se ve. Ok. Vamos a ver. Pongamos que cargue. Y hacemos un presupuesto. ¿Dudas hasta ahorita en lo que carga? No. No, gracias. Está bien. Vale. A ver. Díganme, ¿a dónde quieren ir? El que sea. ¿Algún lugar en California? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al que quede más aquí? ¿The Big Bear? ¿Hay? Sí. Ok. No sé cómo viene. Bueno, yo creo que este es, este... Vamos a viajar en febrero y si nos da tiempo al ratito, sacamos uno en diciembre para que vean la diferencia de los precios. Mexicano, la semana que más viaja a esquiar es la del puente del 5 de febrero. Ok. Ok. Esta semana, bueno, este año, el próximo año, si es que hay el puente de febrero, va a ser el día lunes primero. Ok. Si vamos a ponerle un viaje del domingo 31 de febrero, vamos a ponerle un viaje del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero. Ok. Vamos a poner que es una familia de dos adultos y dos niños. Y voy a ponerle... Si voy a ponerle la edad de los niños, uno de 4 años para que vean la diferencia de los precios de uno de 12 años. Ok. Vamos a ponerle 10. Y acá abajo les vienen todas las actividades que pueden ustedes reservarle al cliente de entrada. ¿Sí? El hospedaje. Los lifts. Es bien importante que le incluyan los lifts. ¿Hay familias, Connie, que se llevan a sus hijos de 3 años a esquiar? Este... Depende mucho de si la familia va a esquiar muy seguido o no. La gente que va a esquiar cada año, los niños nada más se pueden meter los skis a los 3 años o a los 2 años y medio a los 3 y se los llevan. No sea nada más el skis full. Hay muchos que, pues, si tú no sabes, si tú vas al skis full, pues, de repente no pierdas el niño de 3 años, ¿no? Pero ahora sí que va a depender si la familia le esquía o no esquían. ¿Sí? El que es familia de esquiadores nunca va a preguntar, va a entrar a los 3 años sin bronca. Ese niño se va a quedar, lógicamente, todo el día en el skis full y el skis full es caro. Pero se los llevan y yo tengo amigos que sus hijos van cada año desde los 3 años y tienen 10 años los skis full y ya quisiéramos nosotros hacer lo que ellos hacen. ¿Ven? Es bien, les decía yo que es bien importante que les vendan por adelantado los lifts. Los lifts son los boletos para subir a la montaña. Los viajes de esquí, tú puedes quedarte en el hotel y nunca ir a esquiar y no tienes por qué pagar la subida a la montaña. El lift es como la entrada de Disneylandia. Ustedes se hacen cuenta que ustedes en el hospedaje se están quedando en el hotel de Disneylandia pero no han comprado los boletos para entrar. ¿Sí? Entonces van a pagar el lift. El lift son las góndolas, estas que van aquí, eso se llama lifts. ¿Sí? Entonces lo que están pagando es que lo suban y se venden por día. Por ejemplo, un lift en Bale cuesta 209 dólares diarios por persona. Por eso es que el viaje a esquiar es carísimo. Son 800 dólares por familia de 4 al día. Si vas a esquiar 4 días nada más de puros lifts son más de 3 mil dólares. ¿Ok? Si los venden por adelantado, o sea, si ustedes se los venden acá, en lugar de pagar 200 dólares diarios, pues posiblemente va a pagar 100 dólares diarios la persona. Yo el primer viaje de esquí que era un lift, un amigo, y el lift hizo que él se le olvidara el resto. Cuando yo le dije lo que me costaba, le costaba conmigo el lift de 4 días, porque ellos iban 7 días. Uno de ida y uno de regreso les quedan 5. Entonces generalmente la gente mayor, o sea, este amigo tiene 57 años, ¿no? O gente como yo que tiene problemas en las rodillas, o que no tienes tanta condición, no puedes esquiar todos los días. Es muy pesado eso. Por lo general yo les recomiendo a quienes no son muy deportistas, que se tomen un día de descanso en medio. ¿Sí? Entonces les vendí 4 días de lift. Y cuando le dije lo que costaba los 4 días, me quedé antes que me gasté. Él el año anterior, lo que pagaba conmigo, se iba a gastar 180 dólares diarios por niño. Bueno, por cada uno de sus hijos, ellos son 5. Entonces se gastaba casi 1.000 dólares diarios de esquiada. Y acá se iba a gastar, en lugar de casi 1.000 se iba a gastar 500. Entonces me dijo, no me importa ya lo que cueste el hotel. O sea, si el hotel me costaba 100, 150 dólares más caro contigo, entonces, de todas formas, se lo compro nada más por lo de ti. Y después además de conseguir el avión más barato, entonces este chavo se ahorró, por hacerlo conmigo, como 3.000 dólares de su viaje. ¿Ok? Pues bien importante que incluyan los lift. Yo siempre incluyo los vuelos, aunque solamente una vez he comprado el vuelo acá. ¿Por qué lo incluyo? Porque quiero ver cuál es el aeropuerto más cercano. ¿Ok? Pero por lo general, el vuelo lo compro en The Best Agent. Generalmente, generalmente me sale más barato. Hay un solo caso en el que no se ha ido aquí. Y la diferencia es que en The Best Agent puedo probar a comisión de acá. Les pongo el mismo caso, el caso de Héctor, que él había comprado ya boletos de aquí a Tijuana. Él es de Tijuana, los dos vivos de Querétaro. Y ya había comprado sus boletos de aquí a Tijuana. Entonces, él quería un boleto que lo llevara de San Diego a Vancouver. ¿Ok? Y él había conseguido unos vuelos de $205 dólares. No los había pagado todavía. Y yo conseguí aquí, en esta página, el mismo vuelo de $255 dólares. Entonces, en lo que estaba decidiendo, no. Fue que salió Townsend Travel. Y me metí. Y ese mismo vuelo de $255 dólares, me costó $189. Entonces, le abrí y le dije, oye, si te acabas de encontrar un vuelo de $56 dólares más barato. El mismo vuelo, ¿eh? $56 dólares más barato. Por $5, pues eran $280 dólares la diferencia. Y me dijo, ¿sabes qué, Iván? ¿Qué te parece si no te ganas? Y tú quédate con $140 dólares. Y yo no, $140 dólares más. Porque me dijo, yo de todas formas ya lo iba a comprar. Entonces, como me encontraste esto, pues quédate tu posible para un trabajo. ¿No? Será al final de cuentas, nada más entre los lifts y los vuelos. Yo digo, se ha grabado casi $3,000 dólares conmigo. ¿Ok? Por eso no los compro acá. Pero siempre saco el presupuesto para comprar. ¿Sí? Transfers. Pueden ustedes hacer dos tipos de reservas. Transfers, que son el transporte del aeropuerto al resort. O la renta de un coche. Yo al principio siempre ponía a renta de un coche. Pero la gente de aquí, en el chat de aquí, me recomendó que hiciera el transporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te agarra la carretera nevada, no vas a poder manejar. Nosotros, como mexicanos, no sabemos ni siquiera poner otras cadenas en los coches. No sabemos manejar en nieve. Pero si nos toca la carretera nevada, van a perder un riesgo. Entonces me dijo, te recomiendo que uses el transfer. Me pareció bien. Dejé de presupuestarles coches. Porque además siempre les presupuestaba el más barato que ayer. Siempre era el cushion. Me decían, cuando usas un coche con nieve, pues no van a pasar. ¿No? Entonces dejé de hacer eso y les empecé a contestar transfers. Hay transfers en solos de 75 dólares, por ejemplo, del aeropuerto de Denver a Bay. Y una familia de cuatro, pues te cuesta 300 dólares, 700 dólares de vuelta. Que es ya casi lo que te va a costar mucho. ¿Ok? ¿Qué más? La renta de equipo. También siempre se las incluyo. ¿Sí? Ahorita, pues, es posible que ahorita que hagamos el presupuesto, ya no haya renta de equipo. No haya skis pool. ¿Ok? Porque ya la temporada ya... O sea, la venta de viajes de ski, más o menos la hacemos de julio a noviembre. Ajá. Ya ahorita, a partir de diciembre, ya va a ser bien difícil que venda en un viaje de ski. ¿Por qué? Porque como todos los viajes, la mayor parte de la gente lo planea con anticipación. ¿Ok? Entonces, por ahí pueden encontrar un cliente, pero yo ya estoy en las últimas, ya las últimas dos o tres publicaciones, ya casi no me han caído gente. ¿Sí? Pero bueno, es bueno que lo conozcan y lo prueben y publiquen. De repente les trae un cliente por ahí, porque cada viaje de ski puede estar bajando de 200 dólares. Entonces, no es tan, tan despreciado. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Activities yo nunca les pongo. ¿Sí? Porque no me quiero comprometer a ver qué les llevo y qué no, porque la gente va a esquiar. ¿Sí? Y les pongo el ski school. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, una de las maravillas de esta página es que ustedes pueden buscar, por ejemplo, y siempre lo hago yo, tres hoteles por ciudad. ¿Sí? Y los tres hoteles van en el presupuesto. Y le vamos a mandar al cliente al final una liga en la que él va a acceder a su presupuesto directamente a la página con sus datos, no los de ski. Y va a poder hacer una comparación de los tres hoteles. ¿Ok? Entonces, yo siempre lo hago. Entonces, fíjense lo que me está apareciendo arriba. ¿Ok? Me sigue recomendando que yo busque a esta chava a través del chat o a través del teléfono o a través del correo para que ella me asesore. Ellos te recomiendan todo el tiempo que sea su personal y que te asesore. Vuelvo a lo mismo. Tu comisión va a ser exactamente igual. Si lo haces tú, a que si lo hacen ellos. ¿Sí? Entonces, como en todos lados, les van a aparecer primero los bestsellers y después van a aparecer, depende de cómo lo pongan ustedes. Del lado izquierdo tienen los filtros. ¿Sí? Aquí están todos sus filtros. Con las estrellas, con... Mira, me siguen diciendo, por favor, busque a esta chava, no seas tonto. Pero bueno, porque el servicio es muy bueno. ¿No? Ok. Entonces, así es como van ustedes a hacer. Y esto ya es como en cualquiera de nuestros proveedores. ¿Ok? Es un buscador, igualito a los demás. Y vamos a ir poniendo cada paso de la reserva que íbamos haciendo. Primero el hotel, después el avión, después el equipo o el pase o no. De acuerdo a la orden que haya aparecido. Ski.com tiene la opción de hacer pagos con depósitos, pero generalmente es de acuerdo al hotel, al acuerdo que tenga Ski.com con el hotel. Ajá. Entonces, van a ver que hay algunos hoteles, como dice aquí, que les dice Depósito Available. Y hay otros que no. Por ejemplo, este tercero, que viene aquí. No, no, sí. Este de aquí no dice Depósito Available. ¿Sí? Entonces, ese quiere decir que ese hotel en específico nos va a pedir el pago de contado. Y todos los demás, todos los que digan Depósito Available, nos lo van a pedir en partes. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a ser de depósito? Depende del hotel. Porque el avión, los lifts, la renta de equipo, e-transfer y todo lo demás se paga de contado. Entonces, si ustedes tienen un hotel que, por ejemplo, son 3 mil dólares de hotel, pero él te pide 50 horas de depósito, y el viaje cuesta, por decirles algo, 7, pues van a tener que pagar 4 mil dólares desde el momento y los otros 3 mil dólares cuando les piden. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar 3 hoteles. Uno barato, podemos agarrar estos 3, ¿no? Para que vean las diferencias de los pesos. ¿Cómo se hace? ¿No? Por encima hay opciones y les está apareciendo una segunda ventana. Ajá. Entonces, voy a escoger, voy a escoger las... Vamos a ver, porque aquí no me está dando... Vamos a ver si nos da la opción de precios. Es que les digo, ya es muy tarde en la temporada. ¿Ok? Entonces, estos son precios, como en todos los casos, son precios sin impuestos. ¿Ok? Ahorita van a ver cómo nos suban los impuestos. Entonces, pensemos, es una familia de 4, entonces un cuarto es suficiente. Aquí viene cuáles son los detalles del cuarto. ¿Ok? Y los detalles del hotel, si están cerca. Ahí les va a decir si está cerca o no de las góndolas. Para que ustedes puedan también decir al cliente, oye, este hotel es más barato, pero no tiene góndolas cerca. Las góndolas son los lugares donde ustedes se suben al bid para que los lleve a la montaña. Entonces, los que tienen una góndola en la puerta se llaman ski-in, ski-out. ¿Ok? Sales del hotel y te subes a la góndola y bajas de la góndola, o bajas de esquiar y vienes al hotel. Hay unos hoteles que están más lejos de las góndolas y más lejos de las pistas de esquiar. Lógicamente, entre más lejos estén, la probabilidad de que sea más barato es mayor. ¿Ok? Entonces, aquí les da la explicación del hotel. ¿Sí? Pues les dice, tenemos un sofá, cama de tamaño queen en la sala. Hay televisión, hay DVD, bla, 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 bla. Entonces, vamos a pedir esto. ¿Ok? Este cuadrito verde donde le van a aparecer el presupuesto. Son 1,681 dólares. ¿Sí? Más impuestos. 217 dólares de impuestos. Ok. 217 dólares de impuestos. ¿Sí? Entonces, y aquí les dice, el depósito de este hotel son 49 dólares. El total a pagar al final, el día 3 de enero. Acuérdense que en Estados Unidos está volteada la fecha. El 3 de enero tienen que pagar 1,849 dólares. Entonces, ya sabemos que estos 1,849, esos ya no se van a mover. Esos los van a pagar hasta el día 3 de enero. Lo que va a ir sumando van a ser aquí el avión y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, para escoger un segundo hotel, ya no siguen haciendo el quote en esta ventana. Se regresan a la ventana anterior. Y vamos a irnos al segundo hotel. ¿Ok? Va a aparecer otra ventana. Pero ahorita se van a dar cuenta que en mi cuadrito verde donde se van sumando mis viajes, o sea, mis gastos del viaje, o mi presupuesto, me va a aparecer los 1,681 dólares del hotel anterior. ¿Ok? Entonces, en este me va a sumar el hotel 1 más el hotel 2. Ustedes ahorita déjenlo sumado. Al final les voy a enseñar cómo se quita. ¿Ok? Bien. No, 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 no. Vamos avanzando. Entonces, se fija, este me cuesta 2.900 dólares. Perdón, lo voy a cerrar porque me debe de aparecer la suma ahí. A ver si ahorita aparece. Bueno, si no, nos seguimos así. Ok. Entonces, ahorita van a aparecer los precios de este hotel. Ok. Igual que cualquiera de nuestros buscadores. Entonces, ustedes ya ven si tiene cancelación, si no tiene cancelación. Buscan la mejor opción de hoteles para sus clientes. Este dice 2.900 dólares. Aquí ya son, por ejemplo, es un cuarto hotel y son dos queens. Para que ustedes sepan bien qué decirle a la persona. Tal vez la persona tiene los dos cuartos o por 200 dólares más impuestos más, quiere el estudio. Ok. Entonces, ya dependerá de la persona. Por alguna razón no me está sumando aquí. Pero bueno, ahorita vamos a. Generalmente aquí les va a sumar en el mes de los dos hoteles que escojan, los tres hoteles que escojan. Lo vuelvo a intentar y si no, no nos lo hacemos con un solo hotel y ya después vemos este. Ustedes lo intentan ya por su lado para sumarle. Pero para sumarle así es, van abriendo diferentes ventanas y la siguiente ventana les voy a ir sumando los dos hoteles. Ok. Ahorita por alguna razón no me lo hayan. Este que es el más barato. Y me pongo en el otro hotel. Desaparece el precio sin impuestos. ¿Cuántos son de impuestos? 3.393. En este hotel también son 49 dólares de depósito y 3.247 también el día uno. Ok. Y fíjense acá viene, esto es que viene el segundo, lo segundo que tienen que marcar son los días de, ok. Entonces ellos van a ir siete noches. ¿Sí? Es imposible que esquíen seis días. Van a estar cinco días solamente ahí, los otros dos días los van a usar para viajar. Vamos a usar la misma opción que les dije yo, vamos a dejarles un día de descanso. Pero de todas formas siempre pregunten a su cliente si va a querer descansar un día o no. Van a encontrar dos opciones de cuatro días, ok. Van a encontrar este examen EPIC de cuatro días non-restricted o el restricted. ¿Qué es eso? Hay unos que tienen unas fechas en las que no se puede esquiar. O sea, ustedes tienen que ver que coinciden, que no coincidan esas fechas con el viaje de su cliente, ok. Entonces el restricted, me siento que vamos a usar ese restricted, que es el que tiene las fechas restringidas y es mucho más barato. Fíjense, el non-restricted, o sea que no tienen ningún día de restricción, cuesta 519 dólares por adulto y 864 dólares por niño. El restricted cuesta 439 dólares, es decir, hay 80 dólares de diferencia. En este no se puede esquiar ni el 27 en el 28 de noviembre. O sea, ahora que fue Thanksgiving, no se puede esquiar el 26 de diciembre al 31 de diciembre. Es decir, si la persona va a ir a pasar año nuevo, no puede comprar restricted, ok. No se puede esquiar tampoco el 16 de enero, no se puede esquiar el 13 de febrero ni el 14 de febrero. Este cliente va a viajar del 31 de enero al 6 de febrero. Entonces podemos comprar los restricted. Entonces son dos adultos, vamos a poner los dos adultos, ok. ¿Qué más? ¿Quiénes más van? Van dos niños, un niño de 4, ¿sí? Y un niño de 12 o de 10. El niño de 4 no necesita pagar lift, porque los lifts van del 5 al 12. Si tuviera uno, o sea, si el niño de 10 tuviera 13, entonces ya tendría que comprar el de adulto, ok. Entonces esta familia va a tener que comprar un restricted de niño y dos restricted de adulto. Y el niño chiquito no va a pagar lift, ok. Vale. Entonces lo siguiente que nos va a aparecer, va a ser, entran aquí, está toda la suma. ¿No? Ya está sumado el hotel, está sumado lo de los adultos, lo de los niños, ok. Y le dicen continue to flight, pues nos vamos a ir a los boletos de avión. Entonces, ¿de dónde va a salir? Vamos a pensar que este cliente va a salir. Un segundito para cargar. Que vaya a salir de donde les gusta. Vamos a decir de Monterrey. Ok. Y aquí me van a dar las opciones de aeropuertos. El único aeropuerto al que puede volar para ir a Park City es Salt Lake City que está a 36 millas. Ok. Por ejemplo, en Denver les van a aparecer, cuando van a ver, les van a aparecer dos aeropuertos. Les va a aparecer Denver y les va a aparecer uno que se llama Eagle County. Para nosotros desde México la realidad es que lo mejor es que vaya a Denver. Y de ahí compro un transfer porque hay veces que el vuelo a Denver nos cuesta 300 dólares y el vuelo a Eagle County nos cuesta 1000. Y además de todo, ese vuelo baja en Denver y de ahí agarra uno más chiquito a Eagle County. Ok. Entonces, por lo general la diferencia no vale la pena por las tres horas de carretera. Porque además Eagle County, si Denver está a 105 millas, Eagle County está a 60. Tampoco es que se ahorren tanto. Ok. Entonces, vean bien las dos opciones y van a ver la diferencia de precio. Entonces, este cliente, en esta fecha, el boleto cuesta 466, 86 dólares por persona. Aquí es donde yo les digo que generalmente en este momento abro mi, mi, el de Best Agent. ¿Sí? Y saco mi cotización de Best Agent para ver qué me conviene más. Ok. Entonces, dijimos que esta persona iba a viajar. Eran dos adultos, dos niños, ¿no? Y que iban a viajar de Monterrey a Salt Lake City. Ok. Y que se iban a ir el 31 de enero. Y van a regresar el 6 de febrero. Ok. Entonces, vamos a comparar cuál es el precio para ver en dónde lo mandamos. Si encuentro que el precio es mejor acá, le hago la anotación de mi cliente que el boleto no se lo estoy incluyendo en el otro presupuesto porque lo estoy encontrando más barato con otro proveedor. Ok. No. Claro. No. Ok, entonces aquí me dice que con una, con una, en American Airlines, con un, con una parada me va a costar $1,524 dólares por persona, digo en total, ok. Y en el otro proveedor me dice que de los vuelos, vamos a, ya le pusimos cuatro, sí, son $1,440 de los cuatro vuelos, no, más los impuestos, ok. Son $1,945 dólares. Y en The Best Agent me están costando los cuatro vuelos $1,524. Entonces yo ahí lo que puedo hacer es tengo $400 dólares para moverme. O sea, yo sé que este cliente va a encontrar este vuelo, sí. Ahora, este vuelo es directo, sí. Entonces yo le puedo decir a mi cliente, puedo buscar acá el vuelo directo, ok. Vamos a ver con quién es este vuelo, con Delta. Acá el vuelo con Delta me cuesta, no me parece, sí, no, no me parece vuelo directo. Ok, ahí yo puedo hablar con el cliente, decirle que el vuelo es con una escala en Dallas, y que en lugar de costarle $1,900 y cacho, le va a costar $1,700. Entonces le doy las dos opciones, quieres pagar $1,900 y tantos por el vuelo directo, quieres pagar $1,700 por el vuelo con escala, ¿no? Si me dice $1,700, yo ya sé que aquí le voy a ganar $160 dólares de comisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le voy a decir que me lo reserve, y le voy a poner $160 dólares de comisión. The Best Agent me deja ponerle hasta el 20% de comisión de agencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le pongo $160. ¿Sí? Al cliente le va a costar $1,690 en lugar de los $1,900 y cacho. Entonces, él ya escogerá. Si me dice directo, bueno, pues de mi modo voy, le cojo el directo allá, y si me dice que con escala, le vendo acá y le gano $160 dólares al vuelo. ¿Ok? Vamos a dejar este nada más para cuestión de presupuesto. ¿Ok? Y le decimos acá que nos vamos al transporte terrestre. El transporte terrestre pueden comprarlo perfectamente sin haber comprado el avión. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay un shuttle. Fíjense bien también cuando estén reservando el de esquiar, o sea, el pase de esquiar, el transporte y el equipo. Fíjense que lo hagan con la misma marca. ¿Sí? Me va a decir que al niño lo manden en un camión y ustedes en el otro, o el papá en el otro. Entonces, este es Canyon Transportation. Es un shuttle. ¿Ok? Va de Salt Lake City a Park City Mountain. ¿Sí? Y el regreso, o la ida y vuelta, cuesta $58 dólares por niño de 0 a 11. Pues tenemos dos niños de 0 a 11. Entonces, ahí hay dos. O, un segundito. Y tengo que buscar ahora el de adulto. ¿Ok? Por ejemplo, este me costó $58 dólares por niño ida y vuelta. Entonces, voy a buscar algo parecido ida y vuelta por los adultos con la misma marca. Canyon Transportation. Uno que diga shared. ¿Ok? Aquí es donde dice el nombre y aquí es donde dice qué tipo de vehículo es. Aquí está. ¿Ok? Entonces, reservo los dos adultos. Fíjense, siempre muy bien que lo hagan con la misma marca. No vayan a mandar a uno con uno y otro con el otro. Y en el caso de la reserva de los equipos para esquiar, muchas veces el de los niños no cuesta cuando reservan el de los adultos. ¿Ok? Entonces, vámonos. Ya reservamos esto. Pues, vámonos con la red de equipos. Gracias. Ok, vamos a buscar, como queremos comprar el de cuatro días de esquí, vamos a buscar el de adulto, el de la renta de equipos de cuatro días. ¿Ok? No queremos snowboard. Hay que preguntarle a la gente siempre si quiere rentar esquí o snowboard. Porque generalmente el snowboard es más caro, digo, más adelantados. Si es pa' que te diganles que sí, porque generalmente nosotros no llevamos casco y todo. Entonces, aquí van las botas, el casco y el, y el, este, los posts. ¿Ok? Entonces, ya tenemos al menos esos. Perfecto. Entonces, vamos a buscar cuatro días. Sí, aquí seguimos en el de seis. Todo esto seguimos en el de seis. ¿Ok? Entonces, aquí nos encontramos los de cuatro. Ok. Entonces, vamos a buscar. Aquí dice, si lo reservas para el primero de diciembre, te doy, hay un especial, te cuesta más barato. ¿Ok? Entonces, pensemos que la reserva está el primero de diciembre. Dice Premium Wood y Helmet. Ok. Vamos a poner dos ahí, para los dos adultos. Y tenemos que buscar lo mismo para los niños, que sea la misma marca. ¿Ok? Se llama Black Tie Sky Rentals. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros conseguir. Esa marca de Play. Y si ven por ahí alguno que diga gratis con la renta del papá, entonces podemos ir cambiando las marcas. Porque hay diferentes tipos de ofertas. Hay unos que lo que nos dan son a los niños gratis, por ejemplo. ¿No? Entonces, vamos a buscar niños. Seguimos aquí de 13 a 99. Como ya, como ya escogí el de los adultos, ya le puedo poner, no, 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 no. Vamos a seguir un segundo. Seguimos acá puro adulto. ¿Ok? Vamos a buscar el del niño. Ok. Ya llegamos al junior. Ok. Aquí cuesta 56. Sí. Entonces pongamos este. Ahí está ya. Ahí están los dos niños. Ok. Vámonos a Skis Cool. Si está aquí como ahorita vacío, pues no lo encontré. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al checkout, porque les voy a enseñar algo que no está en nuestra cotización. Por alguna razón, por alguna razón, se nos borró, si se fijan bien, no está en los leads. ¿Sí? No están los leads. Fíjense bien en lo que le están mandando al cliente. Entonces lo que voy a hacer es me voy a ir a los leads. Le quiero sumarle el leads. Yo necesito que vaya con leads. Entonces le voy a sumar los leads. Vuelvo ahora mismo. Voy a buscar los leads de cuatro días. Y voy a escoger el... Y voy a escoger el... ¿Dónde está? No es cierto. No es este de aquí. El restricted. Ok. Entonces voy a poner aquí dos de este. Y voy a poner uno de este. Yo me di cuenta por el precio, porque ya sé más o menos en cuánto sale. Y me parece muy bajo. Por eso me di cuenta cómo estaban los leads. Pero fíjense ustedes bien. Ok. Entonces ya están los leads. Y ya se pueden ir al checkout. Ok. Ya saben que el viaje le va a salir al cliente en 5,100 y cacho dólares. Esto es de las montañas baratas. Entonces acá van a tener que... Yo lo que hago es que me invento los nombres. ¿Sí? Porque generalmente el cliente no me va a dar los nombres de todos. ¿Sí? Entonces lo que hago es generalmente tengo el nombre del cliente. Y este... Y el resto lo invento. ¿No? Si el señor se llama Iván, pues a la señora le pongo Ivana. ¿Sí? Y a un niño le pongo Iván. Y a la niña le pongo... Y lo único que les voy cambiando es la fecha de nacimiento. ¿Ok? Porque forzosamente me los piden. Tengo que ponerles... Para mandar un presupuesto, Tengo que ponerles a fuerzas. Pues ahí está el hijo. El hijo que hagamos que tenía 12 años. ¿No? Para que el niño tenga 12 años. Si nació en marzo. Porque entonces debe haber nacido en 2008. ¿No? Y la niña se llama igual que la mamá. Y la niña tiene 3 años. Entonces, es del 2017. ¿Ok? ¿Ok? No, aquí solo eran 3 y son 4 porque ahora los niños no pagan. Entonces, es este, perdón. Este dato es mío. Porque es el primer vuelo. ¿Ok? 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 Gracias. 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 ¿Por qué? Porque ahorita no sé cómo lo mando. Me lo mando a mí. ¿Sí? El presupuesto me lo mando a mí. Sigue Continue to Email Proposal. Si ya es para pagar, pues sigue Continue to Payment. Gracias. Gracias. Ok. Entonces esta es la propuesta. Esta es la propuesta. Y aquí viene cuánto voy a ganar de comisiones de cada cosa. Ok. Si se dan cuenta, el vuelo de avión viene en ceros. No se pagan comisiones ni por los vuelos de avión, ni se pagan comisiones por los impuestos. Ok. Como en cualquier venta que hagan. Ni por los vuelos de avión, ni por los impuestos. Y aquí lo que voy a hacer es, pues me voy a ir a Preview Quotes. Y este es ya el presupuesto que yo le mando. Si hubiéramos podido hacerlo de los tres hoteles, aquí me hubieran aparecido arriba los tres hoteles. Y yo hubiera habido podido cambiar de palomita de un hotel al otro. Entonces se dan cuenta, si yo quito la palomita, me desaparece el hotel de acá y me baja cuatro mil quince dólares. Ajá. Este, 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 esta página no te permite comprar nada si no seleccionas hotel. Si no le vendes el hotel, no te permite vender nada de lo demás. Ni los esquís, ni la venta, nada. Forzosamente tiene que venir el hotel. Ok. Entonces yo lo que hago es, ya que tengo esto, si se dan cuenta, en todos lados lo que le va a decir es comunicarte con Iván. No vienen los datos de Ski.com. ¿Sí? Aquí dice, tu advisor es Iván Bernal, la puerta está en dólares. ¿No? Y entonces yo lo que hago es agarro esta liga, la copio, le voy a mi mail, lo pego y eso es lo que le mando a mi cliente. La liga. Le mando la liga por correo y ya que se la mande, le marco a mi cliente, o bueno, le aviso que se la voy a mandar y le marco y reviso este presupuesto con él. Ok. Y ya sobre lo que haya revisado este presupuesto con él, entonces ya puedo yo ir cambiando sobre el presupuesto lo que, lo que yo vaya queriendo con él. Ok. Ok. Entonces, así es como le hago. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Y después, ¿dónde cambias en los nombres de los clientes? O sea, de los... Ah, no. O sea, ya cuando voy a reservar, le tengo que hacer otra vez todo el proceso, si es que no tengo los nombres. Ahí sí no hay, no hay de otra. O sea, no puedes, ya no puedes cambiarlos porque dices el presupuesto a ese nombre. Pero lo que, lo que hago al final es, ya que tengo y ya quedé con el cliente que, porque yo en todos lados le digo aquí estoy, aquí esto. Entonces le escribo al chavo del, del, del chat y le digo que me haga el presupuesto porque si yo cometí algún error en el presupuesto, este, él me lo va a arreglar. ¿Sí? Y ya lo que le voy a mandar al cliente, ya sé que es exactamente lo que me va a gastar. Ok, gracias. No, en esta liga que le estoy mandando ya es esta, no es la anterior donde venían las comisiones. Es esta, en esta no vienen las comisiones. Ahora, bien importante, usted que no le dé miedo que el crédito, etcétera, que ustedes la están ganando dinero por venderles el viaje. O sea, que es, 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 es parte del negocio, ¿no? O sea, nosotros ganamos dinero de venderles el viaje. Es que no les dé pena que él sepa que ustedes la están ganando. O sea, no se trata de, de esconderle, ¿no? O sea, él, él, él tiene que entender el cliente que, que ustedes están ganando dinero de esto. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Es más, si yo entro a la liga mañana y ese precio ya cambió, me va a decir ahí que ha habido un cambio y te lo actualiza. ¿Ok? Porque esto, esto no cambia, o sea, no es precio seguro, sino que ustedes lo pagan. Ya una vez que ustedes hicieron el pago del depósito, ya no cambia. ¿Ok? Ahí sí ya no, ya no cambia. ¿Alguna otra duda? Nada más el depósito y el final. Solamente. O sea, es el pago del depósito y el otro que dice qué día lo puedes hacer y ya. Lo que sí puedes hacer es utilizar varias tarjetas. O sea, por ejemplo, si la reserva se las hizo tres familias y era una sola reserva, pueden hacer el pago con tres tarjetas, eso sí. Ahora, yo les recomiendo en ese caso, porque no les da ninguna ventaja que sean tres, salvo que, por ejemplo, reserven un condominio o un departamento en el que quepan las tres familias, pues ahí sí hagan una sola reserva. Pero si van con diferentes cuartos de hotel, les recomiendo que hagan diferentes reservas, por si alguno tuviera un problema y no pudiera viajar, pues que puedan cancelar una de las reservas y no tengan que cancelar todo. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, me pueden buscar. Y pues adelante. Yo creo que ahorita la verdad es que ya van a encontrar pocos clientes para esto. Pero inténtenlo. Si lo van a intentar, inténtenlo en estos días. ¿Sí? Que tal vez todavía agarran la colita de la venta de los viajes, inténtenlo en estos días, aunque sea que les sirva para practicar. ¿Quién quita que de repente les caiga un clientecillo por ahí? ¿No? Pues muchísimas gracias por haber venido. Y es como por todos los problemas que tuvimos en un inicio para poder echar a andar la presentación. Pero pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Y ojalá algún día estemos vendiendo, o estén ustedes veniendo conmigo, todos sus viajes de esquina. ¿Ok? Hasta luego. Que les vaya muy bien. Buen día.